Tengo la noche a la plaza y la plaza siempre espera, porque solo puedo verte una noche en primavera. Pero esta noche la plaza no cabe más que el silencio, y hasta el silencio se aprieta. Lento, si amanece que sea adentro, y que no caiga ni un rayo de luz sobre nuestro aliento. Lento, si amanece que sea adentro, quiero que se pare el tiempo, que solo se escuche el silencio. Silencio, que no se escucha sabado y la estrella abandona, que no te veo cantar, María Natalegona. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya las deshace su autor. Escuchemos la farita de Álvaro Quincaino. Gracias. Entre clamar, entre clamar, entre clamar, el cielo del cielo. Ay, 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 yo no sabía. Ni qué decir, que el alpargate, y el alpargate, se tiene en tu amor. Cuando lo ve... En salida, en salida, en salida, en salida, en salida. En salida, en salida, en salida, en salida, en salida. En salida, en salida, en salida. En salida, en salida, en salida, en salida, en salida. y un lamento hay encendido para mi grito Oh, de gracia Aplausos